Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. Hola chicos y chicas, hoy hablaremos acerca del zinc, sus beneficios y fuentes ricas de este nutriente. Toda esta información está basada en evidencia científica. Antes de empezar, no te olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que YouTube te notifique de videos nuevos en este canal. Así no te perderás de toda esta información tan interesante. También, si te gusta lo que hago, regálame un me gusta. Eso me ayuda bastante. Ok, empecemos. El zinc es un nutriente y mineral que ayuda al cuerpo con el sistema inmunológico y la función del metabolismo. También este nutriente es importante para la cicatrización de heridas y el sentido del gusto y el olfato. El zinc juega un papel vital en la creación del ADN, el crecimiento de células y su multiplicación. El cuerpo no necesita grandes cantidades de este mineral. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos, cuyas siglas en inglés son NIH, dice que la cantidad diaria de zinc que se necesita depende de la edad. Se recomienda que hombres adultos consuman 11 miligramos de zinc diariamente y las mujeres adultas 8 miligramos de zinc diariamente. La deficiencia de zinc causa pérdida de cabello, diarrea, lesiones en los ojos y la piel y pérdida de apetito. Además, puede provocar pérdida de peso, problemas de cicatrización de heridas, disminución del sentido del gusto y reducción de los niveles de concentración. También es importante mencionar que el exceso de zinc también es perjudicial para la salud. Algunos de los signos del consumo excesivo de zinc son náuseas, vómito, pérdida del apetito, cólicos, diarrea y dolores de cabeza. Si se ingieren dosis excesivas de zinc durante mucho tiempo, podría presentarse trastornos como nivel deficiente de cobre, poca inmunidad y bajos niveles de colesterol HDL, el colesterol bueno. Ahora, hablemos de fuentes ricas y saludables de zinc. Número 1. Legumbres. Las legumbres como lentejas, frijoles y garbanzos son altos en proteína, vitaminas importantes y minerales como el zinc. En una taza de lentejas cocidas hay alrededor de 23% de zinc que se debe consumir diariamente. De las necesidades diarias, las siguientes legumbres tienen 23% de zinc en una taza de garbanzos cocidos, 22% de zinc en una taza de frijoles blancos cocidos y 18% de zinc en una taza de frijoles negros cocidos. Estos son algunos ejemplos de legumbres. Existe una variedad grande de estas que contienen cantidades considerables de zinc. Número 2. Nueces y semillas. Las nueces están llenas de proteína, grasas saludables, fibra y nutrientes, incluyendo el zinc. Las semillas también no se quedan atrás. Estas son una excelente fuente de zinc de igual manera. Ellas proveen diferentes cantidades de zinc. Por ejemplo, un puñado de semillas de calabaza tiene 27% de las necesidades diarias de zinc. Un puñado de anacardos o nueces de la India tiene 14%. Un puñado de semillas de girasol tiene 14%. Dos cucharadas de semillas de chía tiene 12%. Un puñado de almendras tiene 9%. Al incluir una variedad de nueces y semillas, te puede dar buenas cantidades de este mineral importante. Número 3. Granos integrales. Los cereales integrales o los granos integrales ofrecen un paquete completo de beneficios para la salud, a diferencia de los cereales o granos refinados, a los que se les quita valiosos nutrientes en el proceso de refinado. Cada sección de los granos integrales alberga nutrientes que promueven la salud. El salvado es la capa externa rica en fibra que suministra vitaminas B, hierro, cobre, zinc, magnesio, antioxidantes y fitoquímicos. Algunos ejemplos de granos o cereales integrales son la avena integral, quinoa, harina de trigo 100% integral y productos como panes y pastas integrales. Tan solo una taza de quinoa tiene alrededor de 25% de zinc que necesitamos diariamente. Una taza de avena tiene aproximadamente 18% de zinc y en dos rebanadas de pan integral hay alrededor de 10% de zinc que necesitamos diariamente. Vale la pena reemplazar el pan blanco y productos refinados con alimentos hechos a base de granos integrales. Número 4. Tofu. El tofu es una excelente fuente de proteína, calcio, manganeso, magnesio y zinc. Y de las necesidades diarias tan solo una taza de tofu tiene alrededor de 36% de zinc. Definitivamente el tofu sorprende por sus beneficios incluyendo su contenido de zinc. No le tengas miedo al tofu y dale una oportunidad ya que se puede usar en una variedad de recetas desde postres hasta platillos principales. Y número 5. Chocolate amargo. Estas son buenas noticias. Si eres un amante del chocolate amargo como yo te vas a alegrar de que este es fuente de zinc de igual manera. Cabe recalcar que el chocolate que es 70% u 85% amargo es el que contiene cantidades mayores de zinc. En una barra de chocolate amargo o en 101 gramos de este mismo se encuentra alrededor de 3.34 miligramos de zinc. Eso es alrededor de 30% de zinc que necesitas diariamente. Claro, recuerda que el chocolate amargo se debe consumir con moderación ya que es rico en calorías. Antes de continuar quiero dar un agradecimiento especial a Agustín Ortiz y Yasmín Rodríguez. Ellos obtuvieron una membresía en este canal. Muchas gracias por el apoyo. Si quieres que tu nombre aparezca en mis videos, tener acceso temprano a estos y apoyarme para hacer más videos, puedes obtener tu membresía también en este canal. Tan solo tienes que darle clic al botón unirse que está abajo de este video. Eso es todo por hoy. Recuerda consumir cantidades adecuadas de zinc por medio de alimentos saludables. También no te olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita. Gracias por ver este video. Ayuda a este canal a crecer al compartir este mismo video con tus amigos y en tus redes sociales. También dale manita arriba. Déjame saber en los comentarios de qué otra cosa te gustaría que hablara. Ok, nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!